Música Que onda pandillas de Lethalet Games Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de esto que es Bioshock Y seguimos en el proceso De conseguir Adam Calla, calla, calla Pues bueno Esta muchacha está aquí picándole al vato este Y no se puso Picándole fue rápido, fue más rápido que cualquier otra cosa Aguanta, 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 aguanta Ay, esa nada Ay, es este Para que no nos jodan tanto Entonces, nos dice O sea, prácticamente que podemos sacar Los Little Sisters Que queramos Solo que No sé si haya repercusión No recuerdo si Hay repercusión Si Dejamos que mueran muchas Según yo Según yo no son No es tanto El problema Incluso así como que Dicen, ah, bueno, sí Sí puedes matar, pero Pero tampoco te manches No te pases, de veras Según yo Ya pásale Rápido, señor P Hora de irse, señor P ¿Qué? Rápido, señor P ¿Puedo llegar a trabajar? No, aguanta, deja Vuelvo a pirater un poco Es que no nos jodan tanto Vamos a ver por acá ¿Cuál es el camino que hay que seguir? Ok Ok Subir Hay que volver a subir Para acá Para acá Para acá Y este para acá ¿Dónde estás? Eso es lo que más soy del juego Andar pirateando Debería de haber así como una habilidad O algún tipo de restricción Que te diga Bueno, tú ya Ya puedes piratear automáticamente Solamente te drenamos un poquito de EV O algo así Pero pues no Era el primer juego Y había muchas cosas Que arreglar Que en el segundo juego Que en el segundo juego Pues ya Se vio un poco mejor Respectivo Sobre todo Fue un pulimiento Más chulo Rápido Rápido señor Puedo ver a dos ángeles A dos ángeles Ya Ya Hola Hola señor Tenemos ángeles ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dale, dale No seas tortuga señor Ángeles Nos esperan a la tortuga Alí, 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 alí Tenemos ángeles No, lo has perdido Oh, mamá Ya voy, ya voy No, lo has perdido Porque nadie le respeta O sea Ya 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 Bueno Bueno Vamos a ver La piraterista Y al final del día Para que también Nos apoyen un poco En el sentido de que No nos quieran Pasar a joder demasiado Porque esto es muy molesto Por acá Por acá Por acá Por acá Val No 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 Auto Todo Muy bien Vamos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La, 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 la. Solo las pequeñas pueden abrir estas puertas. Debes protegerlas. Falta mucho. Puede que eso baste para la chusma trabajadora y los chupatintas. Pero yo necesito más, más. Quiero recombinarme hasta que no me quede nada más que meterme. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bienvenido al bandido de la munición. Virote. Necesito punta. Cero, uno, dos, tres. Necesito muchas. Todas, todas. Todas las que necesito. Muchas gracias, señor. Tengo que... Perdón. Ay, qué miedo. Ay, qué miedo. Ay, qué miedo. Qué miedo, qué miedo. Ay, ay, ay. Ya vine. Recuerdo cuando la Germana y yo te pusimos en ese submarino, no tendrías más de dos años. Sí, sí, eras mi as en la manga Pero también eras lo más parecido que he tenido a un hijo Por eso me duele esto Traición, chico La vida no es estrictamente negocios Ah, pito, pito Ok, pandilla Vamos a dejarlo hasta aquí Es un gameplay pequeñito Porque el otro nos vamos a centrar solamente en el final Ya es la post-fight final Entonces, preparados Este fue un pequeño Fue el preview Veámoslo, sí Fue el preview de la batalla final Entonces, pues de mi parte sí era todo Nos vemos ya en la parte final Cuídense mucho Bye, bye